Hoy se rinde un tributo a los veteranos de guerra, integrarse nuevamente a la sociedad para ellos es un poco más fácil gracias a la lucha de quienes pelearon en los conflictos previos a la primera guerra en Irak. Marco Serrano habló con varios veteranos de las guerras en Corea y Vietnam. Vamos con Marco, se encuentra en vivo en la sala de noticias. Marco, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Este día de los veteranos, aquellos que cuando regresaron del campo de batalla no se les recibió como héroes, reflexionan en cómo las cosas han cambiado. Con más de seis bases militares en el condado, San Diego es considerada la segunda ciudad con la mayor presencia militar del país. Por lo tanto, tal como narran estos veteranos, la ciudad cuenta con un gran número de programas de apoyo que hacen más fácil la vida de quienes sirvieron al país en tiempos de guerra. Se existen todas las facilidades, los lugares militares donde dan facilidades médicas, hospitales militares, por ejemplo el hospital naval donde vienen todos los mundiales warriors. Y el hospital de los veteranos donde todos nosotros acudimos. Para las nuevas generaciones, el ser veterano y reintegrarse a la vida civil es más fácil gracias en parte a la lucha de la generación que sirvió en Vietnam y que empujaron para lograr cambios importantes en cuanto a beneficios que antes no existían. Nosotros los veteranos, algo que es muy importante que después de, como nos trataron los veteranos de Vietnam, nos pusimos de acuerdo de hacer algo para los veteranos que siguieron. Entonces nosotros peleamos por los beneficios para establecer todos los beneficios que nos están llegando ahora y ahora los veteranos que reciban lo que se merecen. Algo que hace la diferencia para los nuevos veteranos es la aceptación así como tratamientos más avanzados para enfermedades mentales, que ha generado una serie de problemas para miles de ex soldados, algunos viviendo en las calles. En San Diego quizás es una de las mejores ciudades en todo el mundo y en todos los Estados Unidos para los veteranos porque aquí hay muchos veteranos. En cuanto a la educación, desde la creación del G.I.B., soldados que deseen, pueden continuar con sus estudios o cruzar bien una carrera técnica, asegurando así un buen futuro económico al obtener mejores empleos y evitar la pobreza. En Vietnam cambió todo, todo cambió en el ejército, todo, de manera que yo no sé ni cómo está el ejército. Bueno y el servicio de estos ex militares va desde 1950 hasta finales de la década de los 70's. Es el reporte de regreso al estudio. Marco Graz.